Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es... Pokémon. Pokémon oro, eh... Pokémon... Eh... ¿Cómo se llama? Eh... Pokémon... Random Log, el nombre puede ser un poquito más raro y todo, ¿no? Y bueno, estamos aquí ya en el monte Bellesprout. El monte, bueno, 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 en la torre, ¿no? En el monte, yo también. Y nada, estoy aquí pensando en ganar dinero, a ver si me dan mucho dinero, porque por mucho que luchemos la torre, seguirá en pie, ¿correcto? Claro. A no ser que arda. Entonces... Ya no. Mewtwo, chaval. Mewtwo, flipas. Flipas, chaval, flipas. Pero flipas... Pero flipas diez veces, ¿sí? Espero que no sean todos Mewtwos y cada vez con más niveles, ¿eh? Porque si no... Vale, nosotros seguimos... Bueno, bueno, me da bastante... Experiencia, ¿no? No quiero cambiar, aunque se apeteca tool. Y... Eh... ¿Me lo cargo? ¿No me lo cargo? No me lo creo... No creo que me lo cargue, así que vamos a cambiar de Pokémon. ¿A qué Pokémon? ¿A qué Pokémon? Fue a Pharaoh. Que es uno nuevo que... Que lo he capturado y además a la primera, me parece. A la primera lo capturé. Y bueno... No, a la segunda. Porque a la primera huí. Porque me iba a hacer vuelo y digo, ah, me fui puyo y ya después lo capturé. Ataquearla, aunque no sé cómo me pudo hacer vuelo si no tenía vuelo. Aunque este es otro, así que tampoco tiene que ser, ¿no? Bote. ¡Mew! Ah, pues mira, me haría eso, bote. Solamente que como yo no leo, pues... Venga, pues flipa, chavala. Hasta luego. 33. Subirá de nivel. No, no. Eh... Vamos a cambiar a... Más... Venga, venga, torta. Y ya, pues si acaso, cambiamos, ¿no? Así que... Venga, pude el juego y estará muerto. Perfecto. Así que, venga, vamos a conseguir experiencia. Y sobre todo dinero. Porque necesito dinero para Pokéball. He tirado cuatro Pokéball y no me... O sea, es que al final para nada. ¿Por qué? Porque no he capturado el Pokémon que quería capturar. Que era un... Azuaril. Creo que se llama. Azuaril, ¿no? No sé muy bien. Que los nombres ahora de los Pokémon, pues no... No me acuerdo, ¿no? Y sobre todo los de nueva generación. Aunque sé que este Rubí me parece. Creo que es de Rubí, pero bueno. Así que... O incluso del Oro, ¿no? Pero no lo sé, la verdad. Este creo que es un Pokémon Aguar que me ha tocado... Este... Había mucho de hecho en la cueva, correcto. Y... Y nada. En la cueva esa... En la cueva oscura. Pues hay bastantes Pokémon de esos. Incluso el Azuaril. También había una especie de serpiente. Torrar... Torrarawingul. Ese es muy, muy feo. Vamos a cambiar de Pokémon. Nah, ¿pa qué? Vamos a conseguir... Experiencia. Eh... Porque quiero que suba de nivel Torchic. Así que Torchic. ¡Torchic! Así que... Venga, seguimos. Mira, además este Pokémon es fácil de matar. Perfecto. Y seguimos. Gracias. Y seguimos ganando dinerito. Dinero que... Lo necesito más que... Muy bien, muy bien, muy bien. Más que pociones lo necesito para... Para... Para Pokémon. Como ya he dicho, ¿no? Precisión X. Vale. Interesante. Y aquí tenemos a un colega, Calvo. Eh... Que recuerdo que aunque me pusiese pegar a la pared. No, para que no me pillase. También me pillaba. Pero... Por lo menos había... Mira, además este tiene su Pokémon. Que creo que era un Raticate. Pero bueno. Puño a fuego. Que creo que va a ser bastante fuerte. Ya que es de tipo normal. Y Onix. Eh... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar a cuál? Claro. Es que este creo que no tiene nada contra Onix. Vamos a cambiar a Magby. Ya que Onix, no sé qué... Antojo a lo mejor le hace algo de daño. Bueno. Disparo lodo. Muy bien. La velocidad de Magby bajó. Vamos con Lanzayamas. Porque presente no tengo ganas de... ¡Hala! Pues mira, con la potencia de Lanzayamas. Eh... Gilly Puff. Venga, vamos a dejarla. Que ya está conmigo. El Lanzayamas y Muerto. Perfecto. Y ganó 144. Bien. Muy bien. Perfecto. Y ya hemos llegado al final. Correcto. Así que hemos encontrado poción. Que nunca viene mal. Bueno. A no ser que avancemos mucho. Pero normalmente nunca viene mal. No, una poción. Me entreno para... Muy bien. Perfecto. A ver, prepárate. A ver qué Pokémon es. ¿Eh? Un Sanla. Muy bien. Pues... Vamos a hacerle Onda Ignia. A ver si no lo cargamos del tirón. Perfecto. 208. La verdad es que bastante bien. Nivel 14. A ver si su huella de... Evoluciona. Que creo que era en el 16. Porque en el... O en el 15. No, creo que era en el 16. Pero bueno. La mete del anciano alumbra hasta el más oscuro. Ya es porque la... La mete 5, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué? A ver. Driflo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Yo creo que es un Pokémon de... Tiene como una nube, tío. Ahí. Resquicio de Driflo. Ah, muy bien. Pues me hiere. Si lo toco, me hiere. Estupendo. Ha ganado pensador. Bla, bla, bla. 288. Ya tengo para unas cuantas pociones, ¿no? Eh. Vale, vale. Vale, nada. Iba a decir, soy tonto. Pero no. Puedo pasar por el otro lado. Este... Este creo que sí me suena. Me suena del oro. Del oro, perdón. Me suena del... Del... Del rubí. Y la verdad es que... Me suena también al tipo dragón. La... En el oro. Recuerdo que había un Pokémon de tipo dragón. Muy extraño. Uy, a punto subo, ¿eh? A punto subo de nivel. El Meditite. Este sí es del oro. Ah, este sí es del rubí. Fú con... Qué mal estoy en. Vale, perfecto. Y nivel 15. Sí, señor. Has ganado... Bla, bla, bla. Bla, bla. Y 336. Aquí creo que voy a evolucionar. Y aquí está el chulo este. Que, por cierto, está en cambio de lado. En el oro antes estaban en la parte derecha. Pero bueno. Anciano. Bueno, el anciano estaba en el centro. Creo. Eres muy débil entrenando Pokémon. Como te prometí, aquí tienes tu meté. Pero déjame que te diga que deberías tratar mejor a tus Pokémon. Luchas de forma muy violenta. Los Pokémon no son arma de guerra. Venga, va. Es lo que habrá pensado quizás. Va. Afirma ser el anciano. Pero es muy débil. Es evidente que jamás perdería contra quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon. Solo me interesan los Pokémon ganadores. Paso de los débiles. Kira usó cuerda de huida. Uh, brujería. Que, por cierto, hablando de cuerda de huida, es la Pokéball que tenemos ahí. Que la vamos a pillar ya. ¡Hala! Magia. En serio, no lo sabía. Vale. Y ahora pues vamos a hablar con el anciano. No sabía que aquí había Pokémon. Mira, de planta. No voy a luchar porque me lo cargaría fácil, pero no tengo ganas. Encantado de verte. Torre Bellespru. Que, je. Torre Bellespru, la cual no tiene ningún Bellespru. Ni siquiera Pokémon tipo planta. Alguno que otro. No esto que es. Estaraptor. Estaraptor. Me gusta el nombre, más o menos. El principio no, pero el final sí. Y este Pokémon va a ser una onda y genial. Es una carga del tirón. Correcto. Y, y, y casi subo de nivel. Cascun. Este sí me suena. Correcto. Este es de tipo agua. Además se ve... Este era del Rubí también. Y este era más normal en el... En las zonas profundas. Creo recordar. Luceando, vamos. Nivel 16. Aquí que creo que subo de nivel... De nivel... Bueno, he subido de nivel llamarada. Qué guay. Sí, olvidar otro movimiento. Pues, obviamente reflejo. Ahora mismo es el que menos me interesa. Llamar a David anciano a Battle... Ah, mira a Battlefield. Eh, no, no quiero cambiar. ¿Para qué? Aquí. Vamos. Eh... Pues, puño fuego mismo. Dará igual si no puedo morir. Con el tirón. Con cualquier ataque me va a morir. Eh, 1200. Sí, señor. Y, anda. Nuestro Torchy está evolucionando. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tararán. Y ahora soy una gallina. Jeje. Evolucionó a Combus Game. Sí, señor. Que tiene doble patada en el nivel... Puede ser 18, 20, 17. No lo sé, la verdad. Podría estar a la altura de Pegaso. Tampoco deberías tener problemas con este movimiento. Muy bien. Bla, bla, bla. Pin, pan, toma. De momento no lo voy a... No se lo voy a enseñar a nadie. Eh... Me largo de aquí. Y sí, creo que para no comerme los... ¿Esto qué es? Budeu. Hola, Budeu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Venga. Venga, hasta luego. Hasta luego. Un placer, ¿eh? Un placer. Y, bueno, vamos a utilizar... Eh... Eh... El... La cuerda de huida. Objetos. Aquí está. Cuerda de huida. Usar. Pin, pan. Uh... Qué marido. Anda, ahí huimos. Aquí creía que nos iba a teletransportar al centro Pokémon. Pero va a ser que no. Y, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, amigo mío? Pues ahora lo que vamos a hacer es enfrentarnos a nuestro enemigo del... Bueno, hasta contra el jefe del gimnasio, ¿no? Así que vamos a ver qué tipo de Pokémon hay ahí. Son todos random, ¿no? Eso, la verdad, que me está gustando, ¿no? Porque no es algo... No sé. No está claro. Por ejemplo, la Torre Belles. Porque se llame Belles Pro. Incluso, si hay un nuevo Pokémon, estaría mejor jugar a un Pokémon random... Que a un Pokémon... O sea, normal y corriente. Porque cuando pone la Torre Belles Pro, tú te crees. Y esto... ¿Esto qué es? ¿Esto es nuevo, no? Bueno, venga, vamos a darle. Esto es nuevo, ¿eh? Bueno, como decía, que cuando ves tú la... ¿Te provocan vértigo? No, no tengo vértigo. Bueno, un poquito sí que tengo vértigo, la verdad. Pero bueno. Sí, es de Pokémon pájaro. Sí, pero a ver si es un pájaro o no. ¡Tangela! ¡Uh! ¿Qué Pokémon pájaro, chaval? Ha soltado ahí, ¿eh? ¿Qué Pokémon pájaro? Venga, muerto. La verdad es que es bastante facilito, ¿no? Yo creía que... No sé. Podría ser de... Eh... No quiero... No, 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 no. Entonces, ¿quieres que este...? No aprenda? Correcto. No aprendió. Muy bien. Ya, pues del tirón. Estamos subiendo ahí. ¡Uy! Sí, sí. Podría ir por aquí, pero no. Yo lo que quiero es luchar. Ok, vamos a ver. Venga, campeón. Vaya, ni empujándote por sorpresa pierdes equilibrio. No me has empujado. O sea, tú estás loco, chaval. Tú... Me quería matar. Tú puedes ir a la cárcel perfectamente, ¿eh? Bien. Loot... Ah, mira. Este también es del Robi, creo. Creo que es de agua o algo así. Y vamos a hacerle una onda de ignia para que se muera ya del tirón. Que creo que no... Que hemos fallado, ¿no? Así que... Venga, llama nada. ¿Por qué no? Llama nada. Perfecto. Eh... Lootis. Enemigos serios. Es que vaya nombre, ¿eh? Sí, estaría guay... Dito, mira. Ando, un Dito. No, no quiero cambiar. Este Dito va a pillar, ¿eh? Y va a pillar rápido. Pilló rápido, ¿no? Es que estamos en el nivel 17, ¿eh? Es que no vea cómo avanzamos, la verdad. Y aquí está Pegaso. Soy Pegaso. Líder del gimnasio. Yeah. Soy rapero. Me como el mundo entero. De la ciudad madre. Dicen que una descarga eléctrica puede dejar fuera de combate los Pokémon voladores. No permitiré que se hurlen así de ellos. Eh... Yo te enseñaré el auténtico poder de los magníficos Pokémon pájaros. A ver si tienes algún Pokémon pájaro. Jo. Eh... Eh... ¿Qué es esto? Mismagius. Mismagius. ¿Cómo se llame? ¿Qué Pokémon es este, tío? O sea... Onda Ibnia. Venga, pilla. Perfecto. No es muy efectivo, por lo tanto, no le afecta el... Sí, señor. Nivel 18. Eh... Porygon Zeta. Chaval. Porygon Zeta. Qué guay. Lo de Zeta no me acordaba yo. Ah, vale. Lo de Zeta porque tiene que ser la evolución del nuevo Porygon, ¿no? De Porygon de... De la primera generación. Que la verdad es que solamente se podía conseguir con... Con el casino, ¿no? Gracias al casino, pues, se podía conseguir. Metrómonos. Muy bien. Pues, mejor para mí, ¿no? Sí, muerto. Así que es del tirón, ¿no? 514 puntos, chaval. Flipas. Ya veo. Ha llegado la hora de posarme en el suelo con dignidad. Pero si no tenía ningún Pokémon pájaro. Anda. Maldición. Los queridos Pokémon de mi padre. Ah, que eran... O sea, eran de tu padre. Lo has cogido sin permiso. Uy, la que vas a pillar, chaval. La que vas a pillar. Eh... Medalla Zephyro. La verdad es que el nombre de Zephyro me gusta bastante. Muy bien. Me gustan también bastante las nubes, ¿no? Que hay ahí en el fondo. Pero bueno. Todos los Pokémon hasta el nivel 20. Incluso los que hayas recibido de otras personas te obedecerán. O sea, hasta el nivel 20. ¡Ojo! Que mi Pokémon ya va por el 18 casi, ¿no? Y la mete 51. ¿Qué es lo que era? No me acuerdo ahora mismo. Máquina. Venga, sí, sí. En abril. Sí, pero que... Respiro. Vale, vale, vale. Ya está. Con chile que no... Que no me lo decía. O sea, me estaba hablando todo el rato y nada. Que no... No me decía nada. Vale. Perfecto. Pues bajamos así de rápido. Y hasta luego. ¿Nos llamarán o algo? Sí, nos llamarán. Hola, PSC. Hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo al detalle. Pero quiero que cuides de un huevo. Mi ayudante está en la tienda Pokémon. Bla, bla, bla. ¿Qué Pokémon será? Es la pregunta, ¿no? Porque como este juego es random. ¿Qué Pokémon será? Ha dicho que mi ayudante estaba en la... Este será, ¿no? No. No, este no es. Vamos a ver. Ha dicho que estaba aquí. A lo mejor está fuera, ¿no? Sí, podría estar fuera. Así que vamos a curarnos primero. Porque eso es algo necesario. Y tu equipo come muy bien. Vuelve cuando quieras. Perfecto. Y estará aquí al lado, ¿no? Supongo. No. Vaya. Vean qué dice este. ¡Hala! Qué bien. Me ha dado vallas. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vamos a ver. Y el nota este, ¿dónde está? Ha dicho que estaba aquí, ¿no? Y este no es nadie. Hola. No andas así ya. Hace tres años, ¿no? Venga, venga. Anda, anda, anda. Anda, anda. Este juego ya es de así. A ver, Castor. Muy buena. Vamos a entrar. Pokémon. Pokémon. No. Bueno, venga. Sí. Vamos a. Venga, venga, venga. Sí, sí. Vamos a darle a lo contrario. Vamos a darle sí. Sí. Y modo categoría. Pokémon Asumari. Mira, qué bien. Y aquí Pokémon 2 Magri. Mira, qué bien. Vale. ¿Cómo? Así como, caramba, nunca llegas a conocerse. ¿Qué opino de tu carácter? Pues. Pues esto mismo y. Y aburrido. Ya está. Ja. A ver qué. Muy bien. Hasta luego. Un placer, ¿eh? Un placer. Vale. Ha dicho que estaba. Eso me pasa por darle rápido. Porque, claro. Como yo creo que ya me lo sé todo. Eh. Pero, claro. Este juego es distinto. Y me está. Me está tocando los webs. Porque no está aquí. Y el no estará aquí, ¿no? Flipas. Como está aquí, flipas. Flipas. O sea, me espera en este. Chaval. Ja. Flipas, ¿eh? O sea. Muy bien. Sí, sí. Sabemos que va a eclosionar en los 500 pasos, ¿no? Recuerdo que era. Así que, bueno. Bueno, pues vamos a hablar. Ahora, ¿eh? Comprar. Vamos a comprar. ¿Qué es lo que vamos a comprar? Pues, pokeballs. Sí, señor. ¿Y cuántas? En la pregunta. Pues vamos a pillar 10. ¿Por qué 10? Porque creo que... Vale. Perdón por el corte. Pero me he tenido que ir. Así que, bueno. Guarda las pokeballs. Eh. Y también consigues una honor ball extra. O sea, cada 10 consigo una honor ball. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprar otras 10. Y me quedaré sin dinero. Ah, pues venga. ¿Por qué no? Es que tampoco. Tampoco. Porque es que las pokeballs es que no hacen casi nada. Así que venga. Caga. Fuera. La verdad es que no hacen casi nada las pokeballs. Eh. ¿Y esa? Ese huevo. Jijijiji. Comprendo. Primero pasó del señor Pokémon en el profesor Ellen. Y luego del Ellen. A mi mano. No. Primero del Ellen. A la ayudante. Del ayudante a mí, ¿no? ¿Esto es lo cierto? No. No está. Eso es lo cierto. Primero al ayudante. Después a mí. Es extremadamente importante. Debéis cuidarlo con tesón. Verás. Ya me veo lo que va a ser. Un Magica. Juh. Entonces no me defraudéis. Como sea un Magica. Flipas. Flipas. Vale. Creo que vamos a llegar al final de aquí. Y lo dejaremos ya aquí. Bueno. Pues aquí vemos las características de Dragonite. Que está bastante bien. Ataque 16. Defensa 14. La verdad que está bastante bien. Me la voy a seguir jugando. Y voy a... Una. Tengo una. Vamos. Increíble. Increíble. O sea. Increíble. La verdad. Increíble. Fuerte no. Lo siguiente. He tenido... Bueno. Fuerte. O mala suerte, ¿no? Porque... Hombre. Sé que ha sido fuerte, ¿no? Pillarlo justamente ahora cuando me quedaba una. Sí. Ha sido fuerte. Pero la mala suerte de no haberlo pillado. Gastando, sin exagerar, ¿eh? Más de 25. O... No sé si con este Pokémon. Más de 15 seguro. Más de 15 Pokéballs. O sea. Vamos a ver qué mala suerte. Y además con menos de un cuarto de vida. ¿Eh? ¿Cuál es la mala suerte? Esa. ¿Cuál es la buena suerte? Que al final cuando me quedaba una. Pues mira. Ahí es verdad. He tenido buena suerte. Pero con chile. No tenía por qué tener buena suerte. Es más. Si no hubiese tenido mala suerte. Y hubiese tenido normal y corriente. ¿Esto qué es? Y yo mise. Y yo mise me la barniz. ¿Cómo? A ver. Eh... Venga. Hasta luego. Eso yo no sé lo que es. Pero es que ni lo capturo. Más que nada porque ya no tengo Pokéball. Porque es que... Nivel 13. Muy bien. ¿Aprende algo? No, ¿no? Bueno. Pues ahora vamos a curar a los Pokémon. Y nos vemos en la ruta de allí. Que no sé qué ruta es. Pero bueno. Y esto. Ojo, ojo. Que no. Que todavía no hacemos el corte. A ver. Ah, pues un Togepi. Me cago en Panini, chaval. Un maldito Togepi. ¿Quieres ponerle un... ¿En serio me tenía que haber nacido un Togepi, tío? Eh... No. Quiero ponerle un mote, chaval. Ahí me aparece un... Me estaban llamando, ¿no? Creo que sí. Creo que me estaban llamando. Aquí en el juego, ¿eh? A ver. Vamos a llamar al profesor Ellen. Llamar. Ya me he enterado. El huevo ha eclosionado, ¿no? Bien hecho. ¿Cómo se ha enterado? Eh... Fue completamente acertada. Me deciden dejarte el huevo. Tienes que enseñarme que... Que Pokémon es. Claro. Y a lo mejor para la historia, ¿no? Pues... No sé. Pero bueno. Le doy la bienvenida. Pim, pam. Quiere que descanse hasta que... Se reponga así. Por favor. Así que cambio de planes. Cambio de planes. Vamos a hablar con el... Primero con el profesor Ellen. Y ya después veremos lo que hacemos. Bueno, pues ya estamos aquí. Está, por cierto. Estaba con mucho viento. Estaba lloviendo. Ellen. Que PJC. Creía que... Es que me tenían que haber puesto PJ, ¿eh? En vez de PJC. Creía que el huevo había eclosionado. ¿Dónde está el Pokémon? Tengo ganas de verlo como será. A ver. ¿Este tío es tonto o qué pasa, chaval? Este tío es tonto. ¿A que sí? ¿A que es tonto? Eh... Mover. Ahí. Ah, en el nivel 1. Espérate, a ver. Nivel 1. Encima flipas. O sea. Ala. Y ahora flipas más todavía. Venga. Ya está solucionado. Esto es un fallo... Que me suele pasar. Bueno, me suele tampoco. Me ha pasado tres veces. Bueno, en este vídeo uno. Y en el vídeo anterior... Pues dos. Eh... Pokémon legendario, ¿no? Sí, flipa. Venga. Piedra eterna. Ah, sí. Esto es para que un Pokémon no evolucione. No evolucionará, no. O sea, una caca. Una caca. No sirve para nada. Para mí, no. Para otros a lo mejor sí. Pero para mí... No, por cierto. Está como con mucho viento, ¿sí? Así que nada. Nos vemos allí en la otra ruta. Bueno, pues... Ya estamos aquí en la ruta 32. Y vamos a hablar con el calvo este. Que puede ser del Team Rocket y todo. Espera. ¿Por qué corres? Tienes Pokémon muy buenos. Seguro que es por haberlos entrenado en los alrededores de Ciudad Malva. El entrenamiento en el gimnasio ha debido ser de gran ayuda. Toma. Esto como recuerdo de Ciudad Malva. Y esto era para los plantas. Sí. Ahí está. Semilla milagro. Pues muy bien. De momento no tengo ninguno de tipo planta. Pero los tendré, ¿no? Yo espero tener unos... Flipas. O sea, un Articuno. ¿Qué me estás contando, tío? O sea, un Articuno. Es que este juego flipas. Con este juego tú flipas directamente. O sea, vamos a cargárnoslo, ¿no? O sea, vamos a ver si con esto muere. No, no muere. Malayelo. No me hace mucho daño. Vale. Vamos a ver si con una Hidrobomba. Es que tampoco tiene mucho sentido. Pues otro hiperrayo. A ver qué. Perfecto. Y ya con otro más. Y muere. Perfecto. Ganó 184 puntos. Vale. Está bastante bien para un Pokémon. Subió el nivel 10. Intenta aprender Rayo Burbuja. Pero... Rayo Burbuja. ¿Y no tiene ya Rayo Burbuja? Ah, Rayo Burbuja. No, tengo Burbuja. No Rayo Burbuja. Vale. Pues Rayo Burbuja, ¿no? Porque Burbuja... Reduce su... Vale. Y Rayo Burbuja era un poquito más efectivo, ¿no? Diluvio de Burbuja que puede bajar la velocidad. Potencia 65. Y este era 30 o algo así. 20. Pues ya está, ¿no? Rayo Burbuja. Claro. Es que claro. Como hace un momento he aprendido Burbuja. Pues me queda un poco, ¿eh? Entonces, vale. Perfecto. Rayo Burbuja. Y no sube el nivel de momento. Así que, bueno. Vamos a ir un poquito más, ¿no? Que tengo ganas. Vamos a cambiar a otro Pokémon. Mover. Este Pokémon... Si encuentro un Dragonite. Un Drago... ¿Cómo se llama? Un Dratini. No un Dragonite. Un Dratini, pues me gustaría pillarlo, la verdad. Y entrenarlo. Vale. No me gusta empezar ya por la evolución. Como es este caso, ¿no? Pero bueno. Este me va a dar bastantes puntitos. A ver si con el Lan se llama. No. Todavía no. Vale. Pues... Antojo. A ver. Perfecto. No, no antojo ya. Aunque ya estaba muy debilitado. Pero bueno. Vamos a hablar con el muchacho este. Hasta llegar al centro Pokémon. ¿No te había visto antes? ¿Te crees muy fuerte? Pues sí. Algo sí. La verdad. Este Pokémon es de tipo tierra, ¿no? Este se encontraba en el desierto, en el Rubí. Y no sé qué hacerle. Venga. Un antojo. Vale. Bocajarro. Hola, chaval. Estampada conmigo, ¿no? Bueno, otro antojo y muerto, ¿no? Así que perfecto. 93. Gallant. Esto... Ah, mira. Esta tiene que ser la evolución de... Del otro. Pero bueno. Ah, no muere. No ha muerto, tío. Yo creía que iba a morir. Bueno, pues no pasa nada. A su Marril, venga. Aunque sea del otro de tipo planta psíquico, creo. Vamos a hacerlo. Rayo de burbuja. Venga, que fue bajo. Que es lo que quería. Vale. Perfecto. 355. Flipas. Nivel 11. Ha ganado... Muy bien. Por cierto, ¿no subo yo de nivel? ¿O qué pasa? O sea, no evoluciono, quiero decir. ¿O qué pasa aquí? ¿Eh? ¿Eh? Uy. No pillo la... Porque va. El repelente, vamos. Repelente, niño Vicente. Este... Vale. La chica esa quiere luchar también. No voy a luchar contra el pajarito este. La verdad es que no me apetece. Así que voy a luchar contra la chica esta. ¡Hola! No me digas, perdón. ¿Al luchar? Sí, venga. ¿Qué Pokémon es este, tío? Es que los... No, en serio. Yo alucino. Yo alucino. Vale. Trae burbuja. Bueno. No, no es muy efectivo esto. Vamos a huir. No. Huir no quería. No quería huir. Quería cambiar de Pokémon. Eh... ¿Hola? Vale. Y vamos a cambiar a Dragonite. Hombre, sí, a Dragonite, ¿no? Porque como es que... Como llega al nivel 20... Chungo. Corte vacío. Vamos a ver qué es. Corte vacío. Vale. No está mal. Otro corte vacío. Venga, ¿por qué no? Puño bala. Bueno. Vale. 106. Muy bien. Sube nivel 7. Bla, bla, bla. Pispas. Estupendo. Está recorriendo todo el mundo. Lo mejor es tener el contacto. No, no te doy turn. No. Ok. Ay. Ay, ay, ay. Después me llamas y no. Ala, chaval. Aquí hay como una especie de... Ala, esto es nuevo. Qué guay. Eh... Estaría muy bien conseguir Pokémon de tipo planta, la verdad. Pero... Eso creo que será en el siguiente... Ala. Surprise. En el siguiente capítulo. Esa mirada me intriga. Así que... Ala, chaval. Empoleon. Eh... Bastante potente el Pokémon este. Así que vamos a cambiar de Pokémon. Y vamos a poner a Dragonite. Venga, sí. A Dragonite. Porque... A ver si subimos de nivel. Aqua, A. Aqua, Hero. Aqua, Aro. Eh... Eh... Venga. Corte vacío. Que creo que es bastante fuerte. Aunque... En este caso no. Pájaro osado. No me acuerdo qué es lo que era. Eh... Garra, dragón. Sí es interesante, la verdad. A ver si me sube el ataque. Y no muero. Y golpe aéreo. Vamos a ver con golpe aéreo. Pues nada. Ahora, bien. Pues nada. Golpe aéreo como que... No es muy útil. Así que vamos a ir con garra. Yo creo que va a morir. Murió. Pero bueno. Uy. Que no puedo. Vale. Pues nada. Me lo voy a intentar cargar con un combustible. A ver si puedo, ¿no? Eh... Venga. Anda. Pues me lo he cargado del tirón, ¿no? Doscientos dos. A sumar el subió al nivel doce. Y yo no. Vale. Perfecto. Vale. Venga, más Pokémon. Otro Dragonite. Bueno, no... No sé. ¿Lucho contra él? Es que tampoco tengo nada. Vale. Vamos a... Rayo este. Venga. Y... Venga, perfecto. Pues sí, al final está bien, ¿no? Cargármelo. Venga, otro Pokémon. ¿Esto qué es? Gliscor. Me recuerda... A una evolución de uno que era rosado. La verdad. Pero bueno. Voy a huir porque no tengo ganas de que me cree algunos problemillas. Ey, que no he cogido la... Me cago en panini, tío. En serio. 84. Mira, un doduo. Interesante, pero... Es que está muy... Con muy poco nivel. Vale. Y esto es lo que pasa por darle a... A la velocidad rápida. Vale. De todas formas, ahora se va a huir. Si ahora lo quito sin darle a rápida... O sea, a una velocidad rápida, pues... Va bien. Eso me pasa cuando le doy a avanzar rápido. Otra Pokémon a la ida. Ahí va. ¡Ah! Dos mil millones de Pokémon, ¿eh? Dos mil millones de Pokémon. Al final voy a tener que utilizar el repelente. ¡Oh, fu, tío! Bueno, pues... Encontramos Furia. Y otro Pokémon también me he encontrado. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla, tío! Cada dos por tres Pokémon. Bueno, pues... Otro entrenador. Aquí ya estamos llegando a... A nuestro destino. Y prepárate para un desafío... Esquipi. Vale. Este lo recuerdo. Lo recuerdo, lo recuerdo. Venga, rayo burbuja. Que creo que... Ah, pues mira. Sí. Ha merecido la pena. Hacer el rayo burbuja. A ver si subimos de nivel. Y evolucionamos. Que la verdad es que no sé si... Hombre, yo creo que Azumarril evoluciona, ¿no? O es que es la evolución de... Ahora... Yo creo que es el huevo. Tendré que verlo en la... En la Wikidex. Creo que se llama así. Wikidex. Este nos vendía cosas, me parece. Pero bueno, ya hemos llegado a nuestro destino. Que era aquí. Que es donde quería yo dejar el capítulo de hoy. Ha habido bastantes cortes. En verdad, el capítulo dura más de una hora. Pero gracias a esos cortes, pues dura lo que ha durado. Que no sé cuánto habrá durado. Un 20 minutos. No, más. Menos de media hora, supongo, ¿no? O espero. Pero más de 20. Creo. Y casi seguro. Así que lo dejamos aquí en el centro Pokémon de la ruta 32. Antes de ir a la... A la cueva. Y que me espera un entrenador ahí abajo. Justamente a la derecha. Ahí está. Por eso me he ido por aquí y no por aquí. Así que nada. Espero que os haya gustado, como siempre. Y hasta más ver. Adiós. Adiós. Adiós.